En el capítulo 1 del módulo 6 vamos a ver por qué es importante introducir la perspectiva de género en las enfermedades infecciosas. Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud han puesto en evidencia que entender la relación género e infección va a traer importantes avances en el conocimiento de las enfermedades infecciosas, en las estrategias de prevención y control de brotes y va a aumentar mucho la mejora de toma de decisiones de promoción de salud. Considerar que hombres y mujeres somos diferentes es importante porque va a aumentar la eficacia de los programas de control, mejorará la evolución de las enfermedades infecciosas, reducirá desigualdades en salud y la discriminación y promocionará los derechos humanos. Los factores sexo y género son muy importantes y así vemos diferencias entre hombres y mujeres en anatomía, en los ciclos menstruales y embarazo y también en nuestro sistema inmunológico. En cuanto al género tendremos mucha influencia en cuanto a normas, roles y responsabilidades que en cada cultura se nos atribuyen a hombres y mujeres y que van a determinar muchas veces el acceso a los recursos y a la toma de decisiones. Los factores género y sexo van a tener una influencia en la vulnerabilidad de la enfermedad, en la respuesta a la enfermedad y también en la exposición a los patógenos y por tanto van a tener una incidencia en la enfermedad infecciosa, en la duración de la enfermedad infecciosa y también en la severidad. Uno de los puntos muy importantes serían nuestras diferencias en el sistema inmunológico. Está demostrado que hombres y mujeres tenemos un sistema inmune diferente y que además varía a lo largo de la edad. En el útero, por ejemplo, las respuestas inflamatorias son más potentes en niños. En la niñez y adolescencia los niños van a tener más procesos inflamatorios, más células NK y también algunas inmunoglobulinas, mientras que en la época pospubertad y en la edad adulta aumenta en las mujeres los procesos inflamatorios y en hombres las células NK y otras citotóxicas. Las inmunoglobulinas y el número de linfocitos B, por ejemplo, van a ser mayores en mujeres. ¿Qué pasa en la vejez? En la vejez volvemos a tener cambios importantes en este sentido y van a aumentar en los hombres los procesos inflamatorios, mientras que en las mujeres aumentan las células NK. El sistema inmunológico es importante, la influencia de las hormonas es importante en el sistema inmunológico y aquí podemos ver cómo los estrógenos van a tener una influencia en diferentes tipos celulares. También hay otros factores que importan, como por ejemplo el microbioma, la flora normal. Esta flora normal va a tener también influencia sobre las hormonas, tanto testosterona como progesterona y desde luego va a influir en la respuesta inmunitaria. Y en tercer lugar, también nuestros genes van a ser importantes, ya que por ejemplo en el cromosoma X nos vamos a encontrar genes inmunitarios específicos. Continuamos en el siguiente capítulo.